Para mí el deporte lo es todo, te ayuda en cualquier situación, te saca de casa, te da energía, te da salud... ...es el complemento perfecto para cualquier situación de la vida. Compito en esquí alpino, esquí náutico, surf y practico, pues practico weightboard, he hecho parapente, padel, natación, que también he competido en natación... ...todo lo que pillo lo intento, lo intento hacer. Fue un accidente de moto que iba con dos amigos en una carretera de Huelva. Al principio fue muy duro, al principio no me planteaba nada, al principio era todo no, 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 no... Esto del deporte fue como el empujón que me hacía falta para salir de la situación, para ver que no todo se acaba ni mucho menos... ...y al fin y al cabo disfrutar de la vida, de otra forma, pero disfrutarlo igualmente. Yo antes del accidente no hacía tanto deporte, fue a raíz del accidente, pues fui practicando uno, otro, otro... ...y ya le he cogido el vicio e intento probarlo todo antes que decir que no. Fíjate que yo iba con administración y dirección de empresa, al final he terminado haciendo deporte y con psicología. Por mi madre estaría jugando al padel o al pinpo, no estaría ni esquiando, ni haciendo sub y tal... ...pero bueno, al final está contenta y me felicita igual. A ver, yo no me considero tampoco el mejor, hay situaciones que se dan, que puedo ser yo el que gana, el otro el que gana. La adrenalina y el bienestar que me da el deporte no me lo da ninguna otra cosa. Yo lo de quedarme en casa y tal, pues como que no iba conmigo. Tampoco le doy muchas vueltas, ya la vida te lleva, te lleva por un camino, te lleva a por otro... ...y en definitiva intento vivirlo todo al máximo, porque al final estos son dos días y hay que aprovechar el tiempo a tope. ¡Gracias!